Necesito aprender un poco allí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa, y no ando solo, no estoy solo porque, yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa, y no ando solo, no estoy solo porque, Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo amo su casa, y no ando solo, no estoy solo porque, yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo amo su casa, y no ando solo, no estoy solo porque, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí.